y muy buenas a toda gente bienvenidos a un unboxing más hoy en nuevo canal vamos a pasar el proyecto de los unboxing a un canal dedicado esperemos que aquí si se levante que me sigan apoyando el poco apoyo que tenía ya esperemos que se remonte por acá el día de hoy tenemos la cajita de charmander y de volvasor tres paquetitos en cada caja cada uno trae su pin de charmander y de volvasor y esperemos a ver si nos toca algo decente acompáñenme a este triste historia vamos allá código de pokemon go pincito de balbazar código del juego y la carta promo de balbazar que bonita esta ¡Qué chulo este ping! Tengo estas 6 oportunidades más, 9 oportunidades más de una cajita de Dragonite que tenemos por ahí para sacar al Chavizar humilde y creo que con eso ya estaría demasiado contento. Código para ustedes muchachos, suerte. 4 para adelante y le damos energía metálica. Chancy, Spark, Ariados, Natu, Ambipom, Slowpoke, Larvitar, Ipom. Un modo Sebo, este que no lo tenía en Reaverse y de último tenemos a Blastoise raro. ¿Código? Un, dos, tres, cuatro. Quiero ser un juego sin par. Energía Psíquica. Stilix. Satu. Candela. Pido B. Ratata. Wimpot. Pikachu. Pikapi. Squirtle. ¡Oh! ¡No! ¡Tú no tienes que estar aquí! ¡Era tu hermano! ¿Qué haces aquí? Radiante Vina sube atrás. ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! Espera, espera. Esta es... Esta es el... Sí. El arte alternativo creo. 77, 78. Creo que sí, creo que sí. Creo que sí es el arte alternativo. Nos echamos tremendo apertura en este momento, señoras y señores. ¡Uh! Ya me sacó mi alegría. Código nuclear. Un, dos, tres, cuatro. Flip. Energía de agua. Vamos. Blanche. Stilix. Quiero que se vea. War Turtle. Slowpoke. V-Battle. Spinar... Eh... Spinarak. Sí. Pidove. Rattata. Un Slowpoke River. ¡Qué chulo! Esta no la tenía. Lo vamos a suscribir en la colección. Y detrás un Melmetal. Raro. Nadie lo quiere. De Facebook. Así que apoyen... Apóyenme, por favor. Código nuclear. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ya vale. Energía de fuego. Lunatón. Eh... ¿Se ve? Sí. Hay Bazar. Pokestop. No voy a parar porque realmente no veo bien. Ya le pegué a esto otra vez. Bidouf. Meltan. Charmander. Un Sat2 River. Uy, qué bonito ese River, eh. Eh... Ayepon. Balbazar. Uuuuh. Excelente, un Sat2 River. el otro era raro lo vamos a cambiar y viene un golizopod raro código 1 2 3 4 flip la verdad es energía ya vi que tenemos algo mal atrás energía este siniestra sin señalar pokémon no se llama porque sebo de charme león púfitar y vino me el ratiqueta a lola tranquilo balbazar tenemos un pikachu rivers atrás hay un golizopod hermano que haces aquí código para comenzar que viene ripiada de la carta vista bueno pues último sobre muchachos hay pasor warthurtle carmelo raro charmander iphone volvasaur numel ratiquete un tranquilo quiero ver no edito creo que esto no venía edito y de último nos despedimos con no es no es el alter pero sí que lo andaba buscando para la colección popa mío tú y bueno muchachos y con esto terminamos el unboxing pegamos 3 hits en 6 sobres espero que les haya gustado el vídeo si fue así regálame tu apoyo suscríbete ayúdame a sobresalir en este nuevo canal y si te gustó el contenido te espero en los próximos se viene un boxing de un dragon knight v estar con una pokébola chula así que nos vemos el siguiente vídeo gente chau cuídense los quiero se bañan se cuidan se la lavan ah ah